En el mes del orgullo gay, están a punto de revelarse los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia en dos casos relacionados al matrimonio entre personas del mismo sexo. Las decisiones que tomarán los magistrados no tienen que ver únicamente con lo que en un futuro podrá ser un nuevo Estado civil, sino con principios como el de igualdad de todos ante la ley, garantizado por la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos y de igual protección ante la ley, garantizada por la quinta enmienda. Por los varios meses ya, en el ícono edificio de la primera calle del noreste de Washington, magistrados han tenido que leer minuciosamente los argumentos en los dos casos que aceptaron revisar. El primero relacionado a la Proposición 8 de California, la célebre enmienda que invalidó el derecho de los homosexuales a casarse, y el segundo el argumento de una mujer afectada por una ley federal que le impidió gozar de beneficios que dan por descontados para los heterosexuales. Quizás las demandas más publicitadas a lo que más se ha discutido sea Hollingsworth y Perry, que examina la enmienda constitucional de California que eliminó el derecho de la pareja homosexual a casarse después que ya lo habían ganado.